Te miro, respiras y duermes cachada y un ángel me ve sonreír Y el tiempo se corta y te siento que me pongo a un placer Te pierdas, caminas y te hace un silencio que parte en pedazos mi fe Tus ojos me anuncian de pronto que aquí ya no estás Vuela, mujer pasajera, con alma viajera, te llevas mi ser Hay amores que brillan en la oscuridad, que pasan a la eternidad Amores que nunca se dejan vencer, te levantan y hacen crecer Hay amores que saben que son de cristal, tan fácil se pueden romper Amores que nada nos puede tratar y debes dejarlos volar Amores que nunca se dejan vencer, tan fácil se pueden romper Amores que nada nos puede tratar y debes dejarlos volar Amores que nada nos puede tratar y debes dejarlos Amores que nada nos puede tratar y debes dejarlos Amores que nada nos puede tratar y debes dejarlos Gracias, 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 gracias